Aunque el inicio del desarme de algunos líderes de los autodefensas es una buena señal para la tranquilidad de Michoacán, las negociaciones y pactos con grupos que actuaron al margen de la ley generan un mal antecedente para la aplicación del Estado de Derecho, señaló el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña. En la entrevista dijo que lamentablemente estos grupos que surgieron de manera espontánea y bajo un buen propósito terminan corrompiéndose. Es espontánea y sana, y en algunas ocasiones luego estos se pervierten. Y bueno, no será en nosotros el acusado, el general, quienes sí y quienes no, sino la propia autoridad conocerá. El líder del Sol Azteca se mostró preocupado por la situación de violencia que atraviesa el Estado, por lo que hizo un llamado a la población para que a pesar de los problemas que enfrenta el Estado, visite el Michoacán en este periodo vacacional. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.